Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Yo estoy acá abriendo las cortinas. Tengo la cama extendida. Pues es domingo. No se hace la cama los días domingo. Bueno, a veces sí, pero hoy no. Ay, no puedo con una mano. Esperen. Ahí está, necesitaba las dos manos para abrir la cortina porque son cortinas bastante pesadas y como que con una mano no puedo porque se me traba arriba en el barral. Bueno, hoy el día está chuzo, está feíto, está nublado, está bastante fresco. Yo lo que voy a hacer es prepararme, maquillarme y cambiarme para ir a merendar con Clau que ya volvió en el último vlog. Creo que fue que ustedes me vieron, estaba sola porque él se había ido como 5 días y volvió anoche, así que hoy vamos a ir a merendar juntos. Quiero llevarlo a merendar al lugar que ustedes vieron que yo fui sola en el último vlog que les dije que era un lugar nuevo acá que se abrió hace un par de meses. Yo todavía no había ido y me parece que es el único lugar de la ciudad en el cual tienen macarons por lo menos de los lugares que yo fui a merendar. En ninguno tenían y acá venden todos como tortas. En los demás lugares hay más como, no sé, pónganle tostaditos o tostadas con cosas. Pero así, tortas tan zarpadas como las que vi en ese lugar, no. Por ejemplo, acá los macarons también hay una opción que te la sirven con helado que creo que esa la quiero probar hoy. Yo no había probado nunca, como les dije en el otro vlog y me encantaron. Siempre los veía así como en Instagram y no sé, que la gente comía en otros lugares y yo tenía unas ganas y la verdad es que me encantaron y sé que Klau no los probó. Así que quiero, necesito que los pruebe. Así que voy a agarrar el trípode y los voy a poner a ustedes acá. Así me empiezo a maquillar y a prepararme. Ya elegí las cosas con las que me voy a maquillar y no me voy a hacer un maquillaje guau porque voy solo a merendar y quiero ir así como muy tranqui, pero me quiero arreglar. Así que voy a empezar con este primer que es de la marca Natura, Natura 1, que es el que da luminosidad, es el Primer Glow, porque después está el otro que también lo tengo que es solamente para el tema de los poros. Así que me voy a sacar los lentes y vamos a poner un poquito de este. ¿Ven que tiene así como colorcito? No me voy a poner muchísima cantidad, simplemente un poco. Porque base no me voy a poner, solamente me voy a poner corrector. No sé si se nota, pero deja así como, cuando hago así, tuki, 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 efecto glowy. Es natural. Corrector de L'Oreal, este lo voy a usar ahora como primer para los ojitos. Estoy pensando qué es lo que me voy a poner. Me tengo que poner accesorios también porque me saqué toda noche para dormir. Estoy pensando, no sé qué ponerme porque, o sea, está fresco. Tengo que salir al balcón ahora, a ver bien. Son las 5 y a esta hora como que empieza a aparecer más el frío. Para los ojitos agarré la paleta de Sailor Moon, que es una de mis favoritas. Esta es de Colourpop. Tienen una reseña solamente para esta paletita acá, que si quieren se las dejo en caja de descripción, por si la quieren ver. Está hermosa esta paleta, es muy divina. Miren esos colores. Como me voy a hacer algo muy tranqui, creo que voy a trabajar con este dorado y este otro que es más clarito. Pero voy a dar una basecita con este. Es un rosado medio amarronado, muy clarito. Voy a agarrar el doradito. Y este es medio cremosito. Lo voy a poner en la zona del larimal. Máscara de pestañas ahora que es la Air Volume de L'Oreal. Listo las pestañas. Ahora me voy a poner corrector de ojeras. El mismo que usé para los párpados. Este corrector lo amo. Y este tono en particular que yo estoy usando ahora, acá en Argentina no está. Es el tono 327, que es en realidad el tono que yo debo usar. Porque yo antes mezclaba el 329 con el 326, me parece que era. Que yo mezclaba porque no encontraba mi tono. Y este me lo consiguió mi amiga María, que en España sí está este tono acá. No sé por qué no está. O yo no lo encontré en ningún lado, en ninguna farmacia, en Mercado Libre, en la tienda oficial de L'Oreal. Digo, tampoco está. Así que no sé, creo que es un tono que acá no llega. Y estaría buenísimo porque, nada, es justo mi tono. Y hago esto. Voy a agarrar este dúo que tengo de Kiko Milano. Que trae rubor en crema y iluminador en crema. Un poquito de bronzer, este de L'Oreal, el Back to Bronze. Para las cejas me voy a poner el gelcito de todo moda. El Brow Ready. Solamente para peinarlas. Uy, acá de manche. Ahí está. Solo las peino y las dejo en su lugar. Ya me queda solo el labial que agarré este de Mercay. Que es el tono, ya les digo, Rich Truffle. Y listo. Este sería el maquizaje. Bien, bien tranqui. Bien nude. Y ahora voy a ver qué me pongo. Y los accesorios. Accesorios dorados. Ya saben que estoy full dorado todo este último tiempo. Que me encanta. Ya elegí la ropa. Y me voy a poner un pantalón negro. O sea, un chupín negro común. Y me voy a poner esta remerita que tiene manga princesa. Que es súper bonita. Con cuellito alto. Es bien abrigadita. Después les muestro lo que me voy a poner arriba. Porque lo tengo allá. Y abajo unos borcegos. O sea, tranqui. Ya me puse la manguita princesa. Con el jean negro. Estoy con las chanclas. Ahora les muestro el look completo. Este me voy a poner. Por eso me puse algo de este color abajo. Podría haber sido negro también. O blanco. Queda bien con este color. Porque obviamente es de la gama de los marroncitos. Me voy a poner una bufanda. Creo que una gris. No pega mucho. Pero no tengo una color clarito. Sino negra. Voy a ver cuál queda mejor. Y abajo los borcegos. Así en color gris. No queda mal. No amor. No queda mal. Gris. Me voy a dejar esta. Creo que acá en la ventana se puede ver mejor. Agarré esta bandolera clarita. Para llevar el celu. Porque la billetera la va a llevar Clau. Que queda bien. Si es secreto tan rico es que es uno. No lo piensas que es uno. No lo piensas que es uno. Y si me dices algo. Ay no grabé. Ah que boludo. Dale. Después lo corta y va. Ya estamos acá. Y agarramos el lugar que está arriba. Había lugar abajo pero no sé. Resperimos en ir acá. Se me engancha el barrijo en los aros. No sé si lo escuchan bien. Ya me voy a sacar el barrijo porque ya pedimos. Pedimos macarros de frambuesa. Había también de chocolate pero a mí me gusta más de frambuesa. Y quiero que pruebe esos. Después yo me pedí una cheesecake de frutos rojos. Y creo que se pidió un brownie con helado. Tenía un montón de helados para elegir. Que ahora les voy a hacer. A ver si puedo. Porque están allá. Los estoy viendo a los helados desde acá. Pero se pidió el común. ¿Cómo es? El de americana. Miren que rico. El de frambuesa que está ahí. Ay llegó. Bueno, pedimos submarino también. Clau ya le metió ahí. No aguantó. El chocolate. Acá está el brownie con helado. Acá están los macarons. Que ahora lo va a probar Clau. Y yo me pedí este cheesecake. Que tiene una pinta. Vamos a decirle a Clau que tenés que probar. El macarón. El macarón. Chan, 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 chan. A ver cuál es tu veredicto. ¿Te gusta? Muy dulce. Sí, es re dulce. Pero está muy bueno. Y en el centro, mirá. Mostrales que tiene. La frambuesa. Ah, qué rico. Yo los amo. Pero sí sabía que a Clau iban a aparecer. Medias dulces. Y ahora. A ver este. Bien. 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 Y le voy a robar un poquito de brownie con helado a Clau. A ver. Muy bueno. Hemos llegado a casa ahora sí. Que está fresco. Estoy muy llena. Anoche. Comimos como unos condenados. Me acosté a dormir re llena. Y ahora. De vuelta. No puedo más. Bueno. Me voy a despedir. Porque ¿saben qué? No hice la portada para el video. Que se tienen que subir ahora. En 10 minutos. Para que ustedes vean. Así que. Los voy a dejar. Clau está en pelotas. Acá al lado mío. Porque se está cambiando. Los voy a dejar. Me salió. Así que. Me voy. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Acá está. Acá está. Acá está. No estaba en pelotas. Sí estabas en pelotas. Yo te vi. Yo te vi. Bueno. Chau. Nos vemos. Besos.